Cuando habían pensado que burlaron las diferentes garitas de control, el Ministerio de la Producción y la Policía Ecológica intervinieron en este vehículo que transportaba más de 10 toneladas de pescado bonito con dirección hacia Lima. Nosotros nos hemos encontrado asignados al punto de control en la garita Control Movisunat, en El Milagro, y hemos intervenido a la cámara, las cuales ustedes pueden observar, de placa M2A 986. Hemos intervenido en esta cámara y hemos constatado que transportaba el recurso bonito en tallas menores a lo permitido, según la norma. Tras el registro correspondiente, 8 toneladas de esta especie no contaban con la talla mínima para su pesca y posterior comercialización. Según el reglamento de la Ley General de Pesca, el tamaño permitido es de 52 centímetros a más. De los 10.025 kilogramos que está transportando de bonito, 8.864 kilogramos de tallas menores, juveniles. Entonces es por eso que estamos interviniendo. El pescado decomisado será donado a las familias de escasos recursos de nuestra ciudad. Gracias a Dios hemos contado con la participación de la Policía Ecológica en esos momentos, las cuales ha venido persiguiendo la Unidad Móvil hasta acá en Buenos Aires, en donde ha sido ya intervenida y ha sido, como ustedes pueden ver, paralizada. En estos momentos, ahorita estamos llevando a cabo ya el decomiso, la comentación respectiva para proceder a donar a la Municipalidad de Huanchaco, Alto Trujillo y también el Trópico. Tras la intervención, el conductor del vehículo cedió a la fuga y abandonó la carga en la vía de evitamiento. ¡Gracias!